Buen día, buen día, ¿cómo están futuros emprendedores? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿con qué estamos hoy? Hoy, hace pocos días compré una fórmula, compré una fórmula, yo tengo una fórmula que anda muy bien todo, pero me gustaría hacer cosas más grandes, entonces voy investigando un poco más y obviamente todas las fórmulas van a ir variando en función del tiempo. Hay gente que se queda con una fórmula porque funciona muy bien y está correcto, pero con el tiempo, claramente Europa está mucho más avanzado que Argentina, que Brasil, que todo, entonces ella tiene otra fórmula. Bueno, yo anduve jugando por ahí, encontré una fórmula, la compré, Dios me dio la posibilidad de comprarla y la quiero probar, ¿no? La quiero probar, la probé y no me convenció, pero esta fórmula compré solamente para piezas grandes, o sea, se puede utilizar para piezas chicas, pero lo que estaría haciendo es manejando un poco del dinero, por decirlo de esa manera, porque con la fórmula que yo tengo, las piezas chicas quedan espectacular, ¿sí? Entonces, vamos a probar una llanta, la llanta está pintada, ahí, ya hace rato la está pintada, la verdad que no se está apropizada, ¿no? Porque estuvo en el ambiente de pintado, pero no importa, la idea es probar las fórmulas, nada más. Así que, bueno, esta fórmula sirve para cosas grandes, vamos a decirlo así, si bien sirve para cosas chicas, yo voy a utilizar mi fórmula, que anda muy bien, que está súper equilibrada, y la voy a utilizar para cosas chicas. Y esta la utilizaría para cosas grandes, solamente para cosas grandes. Entonces, ah, te piso. Bueno, perdón, tuve que cortar porque pasaban mis perros. Bueno, ok, algo que quiero decir, porque el mundo del hidroclomo está muy explotado, por decirlo de esa manera, muy explotado. Hay muchísima gente que está siendo estafada, muchísima, así que tengan mucho cuidado al momento de comprar algo, a quien se lo compran, vean sus videos, vean qué hace, cómo lo hace, vean cuál es su trayectoria. Hay mucha gente que está siendo estafada, y es un larrón, porque termina quemando el hidroclomo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay un montón de videos que veo que usan poca cantidad de uno de los componentes en la metalización. Yo les digo algo a todos esos metalizadores, no tengo nada contra ellos, pero dejen de mentir a la gente, porque cuando ustedes pongan esa pieza con esa cantidad poca del primer componente, ustedes se van a ver del otro lado si lo hacen en un video, porque no tiene nada, no sirve, no sirve que le mientan a la gente, no le mientan más a la gente. Por favor, tengan cuidado a quien le compran las fórmulas y las van a comprar. Y otra cosa, los procesos de cada uno son diferentes. Ahora, hay un proceso que anda bien, que es estándar, que lo hacen todos. Entonces, ¿para qué salir fuera de ese proceso? Y si tienen una fórmula, ¿para qué comprar otra si esa fórmula anda bien? Yo porque quiero hacer cosas más grandes, pero ¿para qué comprar otra si anda la fórmula bien? ¿Para qué cambiar los componentes si anda bien? Entonces, yo soy ansioso y estoy trabajando con Dios del tema de la ansiedad, pero yo la compré solamente porque quiero hacer cosas más grandes. Necesito una fórmula más estable, por decirlo de esa manera, en un tiempo. ¿Por qué? Porque al ser más grande de la pieza necesito mayor reacción. Entonces, mayor reacción, pero estable. Yo tengo una buena reacción en mi fórmula, pero necesito que sea estable. Entonces, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, el grupo está estallado en Brasil, en Europa, en China, en Estados Unidos. Está estallado y hay mucha gente que está haciendo robar. Entonces, les pido que tengan mucho cuidado. Ahora sí, vamos con esto, vamos a probar esta fórmula. Entonces, preparé medio litro, pero las tiré casi 800. Me di cuenta hoy que vengo preparando. Yo digo, bueno, preparo 200 y estoy preparando, y siempre me pongo hasta acá. Y estoy preparando 400. O sea, estoy tirando mi fórmula y anda perfecto. Así que, mi fórmula está súper equilibrada y re bien. Estoy contento por eso. Pero bueno, vamos a probarlo. Así que, bueno, pasamos al video. Voy a ver cómo coloco la cámara para que se vea bien la llanta, porque no tengo una base que quede la llanta así, de frente. Así que, bueno, vamos a probar el video. Obviamente, el video va a arrancar en la parte metalización, ¿sí? Vamos. 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 muy bien. Para mí, hay un químico que está desequilibrado, o sea, no está desequilibrado, tiene mucha cantidad y hay que equilibrarlo, porque viste que en el proceso nunca tomó el brillo que tiene ahora. Nunca tomaste brillo, ¿por qué? Porque ese químico hace que no limpie. Al no limpiar, ese brillo nunca llega. Entonces, para mí hay que ajustar un poquito, pero está muy bien. La vamos a barnizar en un rato y vamos a ver qué sucede. Dice, bueno, un poco estirado. Y otra cosa importante, para piezas grandes, tiene que tener un pesado grande, o tiene que tener una pistola que no se lleve todo el aire, que no consuma tanto caudal de aire, porque en el medio del proceso, así se vieron, ya empezó a tirar chorro casi, no tiraba, entonces tenía que esperar y después volver a comenzar otra vez a metalizar. Así que bueno, vamos a ver cómo salió afuera, cómo salió afuera todavía, y vamos a dejarla para después de metalizar. Nos vemos en un ratito. ¡Chau, chau! Bueno, pasaron varias horas. Bueno, acá está la llanta. ¿Vas a ver? No, la voy a terminar así. Entonces, pasaron varias horas, me colegó un poco, no sé qué era pasar, pasaron 6 horas, pero no pasa nada, estaba acá en la cabina. Así que bueno, vamos a pintarla. Primero le vamos a dar dos manos, una mano seca y una mano húmeda, porque es mía la llanta. Pero recomendaciones, si van a hacer llantas, acá, a ver si puedo bajarte un poquito. Si van a hacer llantas, acá, tendrían que estar metalizado, está por acá más o menos, ¿sí? Otro tema, tienen que hablar con el cliente que cuando vayan a colocar la cubierta, recuerden que esto está protegido con barniz. Si la hacen palanca acá, el barniz se va a salir. Se van a romper todo. Y que no raye el cromado, obviamente. Así que bueno, vamos. No sé qué va a salir, ¿eh? Con la máscara, como siempre, vamos a ver si, vamos a ver si puedo cambiar la posición de la cámara para que ustedes la vean de arriba. Vamos. Ahí está. Lo ideal, lo ideal es que no cambie de color. Vamos a ver qué pasa. 正o. Lo ideal es que no cambie de color. Vamos a ver. Se van a romper. Se van a romper. Por favor, compro אניedad아. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo auge. Diciendo. que se va a por amarilla. se va a desprender. porque fue muy floja la, la cantidad de, 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 de lo que pegó. del primer componente. Así que vamos a ver que, 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 ¿qué vemos? Ahí esta, y, ¿qué vemos? Y esta un poco azul, ¿no? Mire. O sea, la luz del día ministry, todo se ve hermoso. pero cuando te metes, está bien que esto tiene un poco de azul la linterna, pero cuando te metes a verla con detalle está un poco azulada más allá que tiene un poco de tinte también no tiene que estar azul y como nos damos cuenta que está azul vamos a comprarla con una pieza que hace días que tengo afuera con una fórmula que es mía que es la que está equilibrada van a ver que no se ve azul esta es una pieza que yo tengo acá afuera y hace rato que está y no está azul más que lo acerco, no está azul esta está impecable hasta ustedes nos vemos en teléfono entonces es muy fácil de hacer cuenta cuando una pieza le falta está desequilibrada la fórmula funciona, hay que equilibrarla un poquito eso se hace conociendo los componentes y bueno, cuando la equilibre la vamos a volver a hacer a la llanta y total ya está pintada tiene, bueno hay que ver si no se sale tiene barniz así que la podemos volver a hacer así que nada, dejamos este video acá espero que les haya servido lamento o que lo haya cortado antes en la otra parte pero pero bueno dije vamos a probar esto y mirá miren como hace el azul ¿eh? así que bueno los dejamos acá les mando un abrazo chau 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 a